La tasa de desempleo en Suiza es una de las más bajas del mundo. Eso se debe en parte a la educación, ya que combinan teoría con práctica. Este para nosotros es el pilar número 7 de la educación en este país. El aprendizaje profesional no universitario goza en Suiza de gran prestigio. En efecto, dos tercios de los jóvenes optan por este sistema de aprendizaje y rechazan los estudios preacadémicos que le da la prioridad a la enseñanza teórica tradicional. Aquí los estudiantes prefieren combinar los saberes especializados con los académicos. En este modelo, por ejemplo, los alumnos son los llamados aprendices. Trabajan tres días a la semana en la empresa donde realizan sus prácticas y asisten dos días a la escuela de formación profesional. Cualquier camino que escojan, que tengan una educación de alta calidad y que finalmente, y eso es lo más importante, que salgan muy bien preparados al mercado laboral. Es de hecho porque siempre hacen falta en el mercado laboral los académicos, pero todavía mucho más hace falta en un mercado laboral los trabajadores bien formados en su ámbito, en su profesión. Uno de los lemas de la educación suiza es no formar estudiantes desempleados. Por eso combinan teoría y práctica. Este es el pilar número 7 de la educación en este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!